Moviendo su figura viene y va, la gracia de los campos lleva en el pelo o enreda Una celpa de esparto que le ha labrado la conciencia, arrasando su apariencia que viene siempre despeina Y es más guapa que nadie, está perdida en realidad, nunca le vino el baile soñando que será verdad Que la despeina el aire, nunca ha perdido la decencia, el ser llamado como esencia Nada le importa la verdad, y es más guapa que nadie Dime, ¿qué estás esperando? Me pregunto cómo se ha acabado viviendo así Sabes que todo se quema, a cada vez que te siento apagarte cerca de mí Llevan los días, vuelan de casa, por el pasado a la hora del alba, a veces años que intentas dormir de cerca de mí Sabes que me estoy muriendo, que mientras rendes mi vida a cachos, te vas saliendo fuera de mí Déjame sentir, como se empieza a reñir, el blanco oscuro y tan negra voz que levanta el vuelo ¿Qué será para ti? Quizás sea la última vez Que broma el aire en los amigos que llegan tras el cielo Dime, ¿por qué estás llorando? Me pregunto qué habrás añorado dentro de ti Sabes que todo se olvida Cada vez que me intenta acordar de aquel mal sueño Te da la pena y llega la calma Nada te duele y no llevas nada A veces sueñas que intentas dormirte pensando en mí Sabes que te estás muriendo Que en tu vida no queda nada Ni en el recuerdo te estás mintiendo Déjame sentir, como se empieza a reñir, el blanco oscuro y tan negra voz que levanta el vuelo ¿Qué será para ti? Quizás sea la última vez Que rompa el aire en los amigos que llegan tras el cielo Déjame sentir, como se empieza a reñir, el blanco oscuro y tan negra voz que levanta el vuelo ¿Qué será para ti? Quizás sea la última vez Que rompa el aire en los amigos que llegan hasta el cielo Será verdad que su corazón está pasando al vacío y que no le duele Será verdad, será verdad que por las noches tiene frío y que no consuele Será verdad, será verdad que su corazón está pasando al vacío y que no le duele Ay, que no le duele, ay, que no le duele Que está pasando al vacío y que no le duele Ay, que no le duele, ay, que no le duele Que está pasando al vacío y que no le duele Gracias.